2 4 5 5 6 6 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 24 25 22 22 22 22 22 23 23 24 25 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 26 26 27 27 29 29 30 30 ¡Mprise Valencia 3-4! ¡M рыbas valencia 3-4! ¡Well! ¡G ihtilio 90iche! Doe el miedo! ¡No se vio 90 Buenas noches, caroles Siganse cuidando Vamos a cuidarnos todos